Hola amigos, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando Juan Manuel Guzmán, con quien estaremos conversando sobre su vida después del buceo. Bienvenidos. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Gio, ahí me estás escuchando, es que tengo como los audífonos y no sé si se me escucha bien. Sí, te escucho bien. Ah bueno, qué bien, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien, hace rato había querido estar aquí hablando contigo y de verdad que mil gracias por la invitación. Genial, me encanta tu programa, me parece súper valioso, me encanta que educas mucho a la gente. De hecho cuando me dijiste quiero que estés en el programa, yo creo que siempre son científicos y todo este rollo, pero de verdad que mil gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para conversar un rato. Así es, además tú tienes mucho que compartir, nos contras a tu experiencia en el buceo y demás, así que también va a ser muy valioso todo lo que nos compartes. Sí, claro que sí. Bueno pues, para ir iniciando, pues para los que no te conozcan, tú eres originario de Medellín, Colombia, oye, eres paisa, eres administrador de empresas, ¿tengo entendido? Sí, soy administrador de empresas de profesión. Ok, y un amante apasionado del buceo. Total, es algo que me atrapó hace ya unos años atrás y ahí quedé enredado pues en la creencia del mar y del océano y de su conservación sobre todo. Cuéntanos un poco sobre esto, ¿cómo fue? ¿Qué es para ti el buceo y cómo fue tu historia? ¿Cómo comenzaste a practicarlo? Bueno, para mí el buceo es todo eso que me da tranquilidad, ¿no? Desde la primera vez que lo hice hace ya varios años atrás, pero en ese momento como que no contaba como con el tiempo, empezando por ahí. Pero hace, no sé, en el 2016, diciembre del 2016, hice, por decirlo así, como un curso de estos express y me acuerdo perfectamente que le dije a mi mamá como que, mamá, ya sé qué quiero ser en la vida. Y me miró con cara de tan lindo, me dijo, pero como tan tonto. Pero igual me había quedado atrapado, ¿no? Entonces yo como que era muy feliz y poco a poco fui como haciéndolo cada vez más, más, más. Hasta el momento, una, hace ya 2017, tuve una, por decirlo como este, en Colombia le decimos tuza, pero despecho, ¿no? Despecho, sí, sí. Eso es. Entonces, bueno, me refugié mucho como en el buceo, empecé como a practicarlo mucho más. Obviamente me quedaba mucha más plata, pues, para la ganancia. Ya estoy listo. Y entonces, lo seguí, haciendo muy seguido, muy seguido, y en el 2018 como que ya decidí como profesionalizarme un poco más, haciendo un poco de cursos un poco más, más, un poco más, ¿cómo es? No sé, más profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, total. Un poquito más de experiencia, fui llenándome de experiencia, empecé a bucear por muchos sitios, y, bueno, aquí estoy al día de hoy. ¡Qué genial! Y es que, aparte, o sea, los que no te, no te sigan aún, este, tienes videos y fotos muy, muy chéveres, como dicen ustedes, y aparte, lo que tú transmites, o sea, tratas de transmitir todo esto de que, pues, vas aprendiendo, incluso has tomado cursos, ¿no? De conservaciones, fijación de peces y cosas así, y está muy padre, o sea, no nada más lo haces, digamos, como el simple turista que va a bucear, sino que tú lo haces más como con un objetivo, y eso está muy, muy padre. Sí, total. Bueno, desde que empecé a bucear hasta el día de hoy, me he dado cuenta mucho del deterioro de los fondos marinos, y eso me ha llevado como a tomar mucha conciencia sobre el impacto que estamos causando como seres humanos, no como buzos, sino como seres humanos en este paso por el planeta, y decidí como añadirle propósitos, propósitos a mis viajes, a los museos, no hacerlo por simple recreación o simple delite, que sí lo sigo haciendo, obviamente, si hay sitios que no conozco, voy definitivamente a disfrutarlo, a conocer, pero siempre, siempre trato de ponerle propósitos, desde personales que me ayuden a mí a distribuir el impacto, ya de manera personal, o ya haciendo cursos y cosas que me robustezcan y que me enseñen, siempre he dicho que soy como un alumno eterno, lo he dicho en otros likes, como que me encanta aprender, trato de ser siempre un alumno, de aprender con las personas que buceo, con las personas que me rodean, y eso para mí es grandioso, aprender un poquito cada día más de muchas cosas. Claro, y en este, digamos, proceso de aprendizaje que vas tomando ya con digia y con la práctica y todo esto, ¿cuál ha sido para ti como que el mayor reto al practicar buceo? Bueno, yo creo que el mayor desafío físico ha sido el mareo, yo me mareo doblando la esquina, entonces cada vez que vamos a bucear en botes o ese tipo de cosas, era un suplicio para mí, hoy en día ya lo manejo bien, ya sé qué es lo que tengo que hacer antes de irme a un buceo desde bote, entonces lo tengo súper claro, ya lo gestiono y ya me mareo menos porque tomo como las debidas precauciones. Pero desafíos mentales he tenido muchos, he llegado a momentos en el momento de esto, de como la profecionalización del buceo cuando estaba haciendo mi Day Master fue duro, el Day Master es duro, el que no sabe hacer el Day Master es como ser un ayudante e instructor, entonces tienes que conocer toda la operación de buceo y eso implica mucha tarea física, entonces claro, te sientas en el momento cuando ya estás exhausto y te sientas y dices, pero es que vale la pena o yo no tengo necesidad de esto o muchas otras cosas, pero que al final te gusta tanto lo que haces que al otro día es un nuevo día y vuelves al centro de buceo a cargar los mil tanques, llena de felicidad, yo creo que es más el cansancio del final del día lo que te hace replantear, pero al otro día como que se te olvida y ahí sigues. Claro. Oye, entonces sufres por el mareo un poco. Sí, sufro, sí, sí, para mí es un suplicio. Hace una semana he estado en mal pelo y son 36 horas en barco y es un reto, es un reto totalmente complicado, pero al fin, como te digo, uno lo gestiona y ya aprende a vivir con eso. Claro. Oye, bueno, y justamente ahí en Colombia pues tienen Pacífico y tienen Caribe. Sí, total. ¿Cuál te gusta? ¿Qué al océano te gusta más? Esa es una pregunta que no, yo no te puedo decir uno solo. A ver, el Pacífico me entrega como buzo una cantidad de retos que son las mareas, la visibilidad, la temperatura, los sitios de buceo son un poco más complejos de bucear y me encanta eso, me encanta como buzo. Pero el Caribe, el Caribe definitivamente es el Caribe, ¿no? Por eso tanta gente viene a bucear al Caribe y la visibilidad, lo que puedes ver en cuanto a belleza, color. Entonces, no tengo uno preferido, pero ambos me gustan y ambos los disfruto cada uno a su manera. Sí, es que como dices, cada quien tiene su encanto. Por ejemplo, el Pacífico, yo he visto nada más en fotos, no tengo la oportunidad de conocerlo. Por ejemplo, las traves de Nuki, Malvelo, que tienen ahí, toda esa parte del Chocó, Buenaventuras, de que son súpermente bonitos. Sí, exacto. Sí, sí, el Pacífico colombiano es grandioso, desde todo el Golfo, de Tribugá, de Chocó, hasta, bueno, la parte de Buenaventura, agarrar ese puerto, y sea la isla de Gorgona, la isla de Malpelo. Son cosas impresionantes, de hecho, por decir, Malpelo es uno de los sitios más impresionantes que tiene el mundo del buceo y contamos con la suerte de tenerlo aquí en Colombia. Entonces, nada, yo invito a todo el mundo a que vaya a Malpelo, si tienen la oportunidad, que se dé ese regalo tan impresionante que es Malpelo. Así que Colombia es muy afortunada por tener ese tipo de espacios de buceo. Sí, justamente, pues Malpelo es muy conocido, ¿no? Porque es como santuario de tiburones, o sea, con gusto. Si quieres ver tiburones, Malpelo es el indicado. Totalmente, desde que caes al agua, en el primer instante que caes al agua, yo creo que no han pasado cinco minutos y ya estás viendo un tiburón. Así sea de lejos, pero lo es. Sí, ¿y cómo fue tu primera experiencia, tu al bucear cerca de un tiburón? Yo escribí eso en un blog y fue una experiencia increíble. Yo estaba en Cozumel, en México, y vi un tiburón y yo sentía que había visto el viejísimo tiburón blanco porque para mí era un tiburón. Cuando yo subí al bote, le digo yo al Daimaster que nos estaba guiando, es que viste el tiburón, pero yo lleno de emoción. Y él me mira así como que, sí, pero era un nodriza, ¿no? Un tiburón nodriza generalmente no tienen este aspecto de tiburón así robusto, sino que son más bien pasivos y un tanto tontos, que para mí había sido genial, impresionante. Yo creo que le tomé muchas fotos, pero para los que estaban ahí era como parte del paisaje, ¿no? Entonces, mi primera experiencia para ahí, y hoy en día veo un tiburón y sigo sintiendo exactamente lo mismo. Es una constante sensación de primeras veces cada vez que veo un tiburón y quiero ir a tomarle fotos, quiero ir a grabarlo. Entonces, para mí es algo genial. La bucear con tiburones es una de las cosas que más amo en este planeta. Uy, entonces ahora en el malpelo estuviste rodeado de varias especies de tiburones, ¿cierto? Total. Vimos seis especies de tiburones. Vimos el martillo, que es como el característico del malpelo por sus escuelas. Habían tiburones galápagos, habían tiburones silky, white tip, que es el aletio blanco. Había silver tip, que generalmente no se ve mucho, pero se estaba viendo últimamente en malpelo. Y el tiburón... Ya dije cinco, creo que fueron cinco. Si me acuerdo de la otra, te la dije. ¡Guau! ¡Qué buena experiencia, ¿no? Como bien dices, a todos los que les gusta el buceo, es como que lo máximo, ¿no? Encontrar un tiburón y bucear con él. Total, total. A la mayoría, ¿no? Hay gente que dice, no, pero a mí me encanta bucear, pero definitivamente con tiburones prefiero no. Pero a la mayoría de los buzos creo que coinciden conmigo que ver un tiburón es algo que lo llena a uno de alegría. Así es. Y aparte de los tiburones, ¿hay otro, no sé, tipo de fauna que te guste mucho, ¿eh? No, a mí me encantan las morenas, ¿no? Los animales, por supuesto. Tengo que aclarar aquí, pero me fascina, me parecen increíbles, son peces. La gente piensa que son como serpientes, culebras de mar, pero son peces. Y me fascina. Yo les tomo muchas fotos, me quedo el rato buceando con ellas, las miro a los ojos, no sé, es un animal que me parece fascinante. Y en su aspecto, muchos dicen que es feo, y pues no es muy bonito el animal. Me parecen muy nobles y muy dóciles. A pesar de que son territoriales, siempre están como dispuestos a ir a que uno les tome fotos y no sé. Me encantan. Ahora entiendo por qué tu fit está lleno de morena. Ah, bueno, ya ves. Ok. Y hasta ahora, ¿cómo puse para ti cuál ha sido tu mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción yo creo que ha sido poder hacer que gente abuse, ¿no? Cuando hice el Dive Master, generalmente iba al agua con personas que lo iban a hacer por primera vez. Y cada cabeza es un mundo. Cada cabeza tiene cosas y miedos diferentes, temores diferentes. Y muchas veces se quedaban en la superficie y simplemente no querían. Y cuando yo podía hablar con ellos y convencerlos de que iba a ser una experiencia increíble, de que bajaran, de que pudieran bucear poco a poco. Le decía, vamos, si quieren estamos a dos metros, no pasa nada, pero inténtalo, no te príes de eso. Y que al final del cuento lo lograran y que saliéramos del agua y que me dijeran muchas gracias, gracias. Ya con ganas hasta de hacer el curso de certificación. Era satisfactorio, ¿no? Ya en la parte más personal, creo que cada paso que doy como uso, cada lugar que visito, cada experiencia que para mí me llena mucho de satisfacción, ¿no? En la parte personal creo que eso me enriquece como ser humano. Las personas que conozco en todos los días de buceo son como mi mayor regalo. Tengo amigos que creo que van a ser amigos míos para toda la vida. Y las experiencias bajo el agua, ¿no? Cada inmersión es diferente, no hay ninguna una igual. Entonces, esa experiencia es para mí una satisfacción increíble. Sí, es que aparte, bueno, con lo que he visto que compartes, ¿no? Es que un día buscas en San Andrés, otro día en Malpelo, Pacífico, incluso hiciste este buceo de altura, ¿no? Que te fuiste a Guatapé también ahí en la laguna. Exacto. A ver, a mí me encanta el agua y el solo hecho de bucear, de poner un tanque en mi espalda, de ponerme un regulador en la boca, para mí es genial. Entonces, no importa dónde lo haga, en Guatapé es una visibilidad nula, a los 15 metros ya está totalmente negro porque no entra la luz. Pero entonces, era una especie de entrenamiento. Entonces, nos fuimos con un compañero mío que es Highmaster y se volvió satisfactorio. Así que mucha gente dice, pero allá que hay, allá no puedes ver nada, allá no hay nada. Sí, evidentemente, no hay nada. Si uno se mete, ve verde, 15 metros y de ahí abajo ve negro. Pero creo que eso te enseña, te enseña mucho cómo uso, porque se te pueden presentar ese tipo de situaciones, inclusive en el Pacífico. ¿Sí me entiendes? Quedar a oscuras, que se te pierda la careta a tal profundidad, que abrir los ojos para ti no sea posible, entonces vas a tener que hacer un ascenso a oscuras, gestionar el frío, gestionar el buceo en altura, el ascenso más controlado. Todo ese tipo de situaciones se te pueden presentar en el mar. Entonces, yo creo que eso te enseña y cualquier experiencia para mí de buceo, así sea ponerme la careta o ponerme el traje en mi casa, y aprenderme la configuración, dónde tengo la linterna, dónde tengo la cámara, dónde tengo a ciegas para saber en cualquier momento a dónde recurrir. Nada, para mí es... Es a lo que me dedico, me he tratado de mejorar cada día. Oye, sí, el agua es tu segundo hogar. Sí, total. Oye, ¿cómo sobreviviste todos estos meses que tocó estar encerrado en pandemia y tú sin poder ir al agua? Bueno, lo que te digo, yo soy un buzo 24-7, no, yo no soy un buzo solo cuando estoy en el mar. Entonces, tuve la oportunidad, o bueno, el mundo del buceo se unió para muchas cosas bonitas. Entonces, había... Inclusive yo hice un programa durante pandemia que se llamaba De Buso a Buso, que era como tratar de acercar el mar a las personas, como tratar de llevar un poquito del océano, tratar un poquito, dar un poquito de información, dar un poquito de educación sobre el mar. Entonces, siempre estuve como activo, buceando sin estar en el mar, ¿no? Como... Sí fue complicado, sí fue como una espera interminable, pero al final fue... Siempre estuve como cerquita del mar, ¿no? Y con ese tema de las redes sociales, creo que fue donde más tiempo le invertí y es donde hoy en día J.M. Daivin ya dejó de ser, pues, el buzo Juan Manuel, sino que en parte ya es como un movimiento que promueve de conservación y de protección para los animales, para el océano, para todo eso. Sí, porque siempre has estado apoyando causas, por ejemplo, por Ales de Paz y todo esto. Siempre tú estás ahí colaborando, ¿no? Sí, total, me encanta, porque es lo que te digo, o sea, ponerle propósitos a los buceos se volvió para mí algo fundamental. Y este tipo de proyectos que son innovadores, por ejemplo, Corales de Paz, que hacer monitoreo de coral, reparación de coral, restauración, me parece súper valioso para los océanos. Entonces, ellos saben que cuentan con mi apoyo siempre y siempre que pueda, pues, voy a ir a sus expediciones como tal. Ok, por aquí te pregunta Alexa, dice que, ¿cuál ha sido la peor emergencia que has tenido durante un buceo? No, la verdad es que soy un buceo que se encarga de que la seguridad prime. Mi seguridad, y por ahí derecho, la de los que están a mi alrededor. No he tenido una emergencia, no he tenido una emergencia que yo diga, bueno, una emergencia. De pronto en el Dime Master había gente que quedaba sin aire. Entonces, pero, pues, se seguían los protocolos y simplemente no era sin aire como tal, pero ya quedaban en reserva o ese tipo de cosas. Pero una emergencia que yo diga, bueno, de pronto en mal pelo me dispersé del grupo con mi compañero por la visibilidad y por las corrientes. Pero lo que te digo, los compañeros saben cuál es el protocolo, uno sabe cuál es el protocolo, se hace, se sube, se repliega uno en la superficie y ya no pasa nada. Sigue todo normal. Mientras uno haga y tenga buenos hábitos, pre-inversión, creo que no tiene nada por qué pasar y ya con la experiencia y el conocimiento debajo del agua uno puede resolver muchas cosas. Genial, qué bueno. Ante todo, la seguridad. Sí. Oye, y de todos estos personas tops acá del buceo que practican, pues muchos los seguimos, que son muy famosos, incluso tienen unas fotos geniales y videos de todos ellos. ¿Con quién te gustaría en algún momento colaborar o bucear junto a ellos? Guau, no. Hay muchas personas que admiro y que se vuelven como referentes, ¿no? Definitivamente, por decir, mi curso de instructor me encantaría hacerlo con Dive Saga, ¿no? Con Miguel Rutter en Utila. O sea, no lo pienso. Yo creo que el día que lo haga lo va a hacer con él. De hecho, he logrado hablar con él. Es un referente para mí. Me parece que es una persona que lo tiene claro de cómo volverse un profesional del buceo. Tiene libros, merchandising, mejor dicho, tiene una marca personal muy sólida y me parece una de las personas como modelo a seguir. Entonces, si hago mi curso de instructor, creo que lo haría con él. No lo pensaría. De hecho, yo creo que ya lo decidí que el día que lo haga va a ser con él. He hablado con él. Inclusive me dijo, no, claro que sí, aquí te espero. Inclusive, estuvimos charlando como para hacer otros cursos. T45, todo ese tipo un poco más de buceo más técnico. Y bueno, admiro a un fotógrafo colombiano que se llama Juancho Valencia. Me parece un fotógrafo excepcional. A Rafa Fernández que es como el campeón del mundo. Me encantaría hacer un curso con él. Coco Juancho también. No, se me escapan nombres. Entonces, pero más o menos, no sé, admiro. Admiro a mucha gente. O sea, ponle 10 personas mínimo y de ahí adelante cada una en Nalguito le tengo admiración. Inclusive, gente con la que he buceado que no son reconocidas, pues, de alguna manera me parecen, no sé, increíbles y que digo en su momento, guau, quisiera bucear como esa persona. Recuerdo cuando hice uno de mis primeros cursos entre al agua con un fotógrafo español que se llamaba José Chamorro y verlo con esa flotabilidad impecable con su cámara de 12 kilos ahí fotografiando. Recuerdo esa imagen la tengo en la cabeza y dije, guau, quisiera tener ese tipo de flotabilidad, quisiera ser como él quisiera y lo admiro mucho. Le tengo muchísimo respeto, lo admiro muchísimo y así como él, muchas personas me he topado en el agua que he dicho, guau, que increíble. Definitivamente la experiencia y el agua encima es algo que no se improvisa y que de cada ese tipo de personas con las que dio el agua que llevan mucho tiempo siempre aprendo algo. Definitivamente. Bueno, invito a todos los que nos están acompañando si tienen alguna pregunta para Juan Manuel la dejen en los comentarios. Mientras tanto, Juan Manuel, imagino que estás igual, un poco de difícil o complicada, pero igual tienes como un top 10 de los lugares a los cuales te gustaría ir a bucear. Guau, top 10, hay muchos, muchísimos. Así que tenga en mi lista rápida el Mar de Cortés, Revillagigedo, Socorro, McVay, Cabo Pulmo, toda esa parte del Pacífico mexicano me parece que lo tengo que hacer sí o sí, de pronto a principios del otro año, a finales de este año también como que estoy mirando la posibilidad. Ese, hay unas, un sistema de cuevas debajo de Budapest que se llama Molna, me encantaría bucear ahí, es un buceo mucho más técnico, es bucear debajo de una ciudad, con un agua muy fría. Eso, el lago Silfra en Islandia, me parecería un sitio super top de bucear. Definitivamente la isla del Coco, sí, la isla del Coco, son tantos lados, ¿no? Bueno, sí, el Indo-Pacífico, Ryan Park, Maldivas, yo creo que todos esos sitios son increíbles, el Mar Rojo, como dice ahí María Cata, por supuesto, voy con ella en octubre al Mar Rojo, entonces, sí, y uno uno de mis grandes pasiones como bucear son como los barcos subidos, entonces, el Mar Rojo ofrece uno de los más famosos que hay en el mundo, también hay unos Bonaires, el Majuque, que le tengo muchas ganas, no sé, tengo muchos sitios a los que quiero ir, que si me pones a decir 10, como que voy en desorden, pero son muchos, son muchos. Claro, no, sí, es que es impresionante, todas las maravillas que tenemos en el mundo, por ejemplo, en México, que tenemos los cenotes y el sistema de cuevas que tenemos, que también son muy impresionantes. Bueno, a cenotes voy ahorita a finales de mayo, voy a estar por allá, voy a estar una semanita y bueno, también tengo conversaciones para ir a unos cenotes bien interesantes, un poco de exploración, entonces, nada, súper bien, voy a ir con Mimi de Cubalux y Julián, entonces, súper bien. Genial. Sí, total, total. Bueno, ya nos dijiste que no tienes un lugar favorito para bucear ahí en Colombia, pero tú, ¿cuál recomiendas, por ejemplo, para personas que apenas están iniciando en el buceo? Bueno, lugar favorito en Colombia sí tengo y es mal pelo, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Lo que pasa es que, bueno, si es el Pacífico, el Caribe, no podría decidir entre los dos, pero si tengo que escoger un sitio donde ir, a mal pelo se lo recomendaría a todo el mundo. Por supuesto, ya teniendo un recorrido, pero para empezar, yo diría que el Caribe colombiano es genial por donde lo mires, desde las islas del archipiélago de San Andrés, está el archipiélago de San Bernardo, está Santa Marta que es muy lindo, y son aguas un poco más calmadas, de mejor visibilidad, de una temperatura mucho más agradable. Entonces, yo creo que el Caribe colombiano para empezar, para hacerlo por primera vez, está en miedo. ¿Y qué consejo les darías a todas esas personas que apenas se van a iniciar en el buceo, pero viene esto de que les da miedo o un poco de encima de los niños? Sí, bueno, mi primer consejo es que para mitigar un poquito el miedo y la ciudad es que escojan bucear con gente profesional, ¿no? En muchos lados y como en todas las profesiones del mundo hay gente pirata, por decirlo de alguna manera, hay gente que no ofrece las más mínimas condiciones ni de seguridad, ni de disfrute, ni de nada, entonces, que se aseguren y se cercioren que están en manos de profesionales, en manos de gente que los va a cuidar, en manos de gente que sabe lo que hace y la segunda recomendación es que lo disfrute, que vaya, si sea con miedo y que se va a dar cuenta de que vale muchísimo la pena y que de verdad no hay un motivo de gran peso para tenerle un temor inmenso, sino que más bien los beneficios pueden ser muchísimos, ¿no? Desde la sola experiencia hasta todo lo que puedes ver y todo lo que puedes vivir en una sola experiencia de buceo por primera vez, ¿no? Desde los animales, la sensación de respirar bajo el agua, la sensación de ingravidez, la sensación de que estás viendo cosas que, pues, no las ves definitivamente en tierra o es muy diferente ver un pez buceando que te pase por un lado a verlo en un acuario. Entonces, eso, que le pierdan un poquito el miedo o que vayan, pero aún sea con miedo, que confíen en las personas con las que están y que los están llevando, pero que se cercioren de que son profesionales y listo, eso, que lo disfruten, no importa con quién, o sea, no importa cómo, pero que sean profesionales, no importa si, si, por decir, SPAD y SSI o NAWI, lo que sea, pero, pero que vayan, lo disfruten, ya después tendrán tiempo si quieren seguir y a escoger una certificadora o todo. Así es, buenos consejos, como dices tú, siempre con gente, pues, profesional, ya confiable. Exacto. No, pues, sigo invitando a todos los que están conectados y tienen preguntas, por aquí María Cata te pregunta, ¿cuál es tu meta en el buceo? ¿A dónde quieres llegar con esto? Mi meta en el buceo, bueno, mi meta en el buceo, yo creo que tengo muchas metas distintas, pero me encantaría, me encantaría, bueno, mi meta en el buceo, no, mi meta buceando, creo que me encantaría poder filmar documentales, documentales de concientización ayer bien con filmes, se inspira, sí que me pareció brutal, entonces ese tipo de documentales, como que quisiera llegar a hacerlos, como que quisiera poder producir ese tipo de cosas, obviamente aprendiendo mucho más, no es que yo sea un camarógrafo, un camarógrafo, un acuático, pero pues, estoy en el proceso, estoy aprendiendo, trato de aprenderle a la gente con la que, con la que generalmente buceo, que sí hace eso profesionalmente y que me enseñen, es una de las metas que tengo como buceo, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a hacer un buzo que pueda llevar el buceo a todas las personas, uno de los mayores retos que yo tengo desde lo que es JM Diving, no es tener una comunidad llena de personas buzos, sino de personas que no son buzos, pero que se interesan de alguna manera por ver, conocer y a sí mismos se van sumando como para proteger, para conservar y por qué no también para bucear, entonces es como que tratar de llegarle a esas personas que nunca han tenido contacto de esa manera con el mar y hacerles ver que es totalmente posible, que hay cosas que son más costosas y que no te dan ofrecer una diversión ni una cosa ni una satisfacción como es bucear y definitivamente es uno de los sitios a donde quiero llegar como que a predicar el museo por muchos lados del planeta para que mucha gente se anime a hacerlo. Sí, que sería fantástico. Aún así ya lo haces, bueno, siempre que compartes todo esto de tus fotos, tus experiencias, siempre llevan el mensaje, ¿no? De que tenemos esto, cuídelo, y compartes las pequeñas acciones que por muy pequeñas que podrían ser, pues ayudan, ¿no? Y siempre estás colaborando con otras fundaciones, asociaciones y todo eso y es algo muy padre. No, totalmente y la receptividad ha sido muy grande y me da un proceso muy bonito porque desde mamás que me escriben como que yo les muestro mis videos a mis, tus videos a mis hijos y les encantan hasta personas que no tienen nada que ver y que dicen yo jamás me metería con un tiburón al agua pero me encanta verlo, o sea, me encanta y te agradezco mucho que lo lleves a mi pantalla o que me lo enseñes. Entonces, ese tipo de cosas concientiza porque uno si logra ver y si logra ver eso es uno por desconocimiento simplemente no hace las cosas o impacta de manera negativa pero ya dando a conocer un poquito más entonces la gente la gente se anima a cuidar y con respecto a los que son niños yo creo que las bases son muy importantes entonces enseñarle a las bases a reciclar la importancia del océano la importancia de un tiburón vivo la importancia del mar como tal les ayuda desde las bases yo creo que son los cimientos para una sociedad mejor porque yo soy y tengo la fe y creo que todavía es posible pero que bueno hay que empezar ya y hay que hacer todo desde el corazón y tenerlo en cuenta y siendo empáticos con el medio ambiente así es oye y bueno haces mucho buceo digamos recreativo y enseñas a las personas y demás y en algún momento no sé te animarías a colaborar digamos con algún científico que te pidiera de que tú tomara las fotografías y por ejemplo hacer un inventario de invertebrados marinos de San Andrés claro no de hecho en el live pasado que tuve con Sol Armijo ella es la directora de una ONG que se llama Anabumanaki y y estoy invitado a ir a la isla del coco para hacer marcaje de fibro para hacer registro por telemetría algo que me parece brutal he estado estudiando mucho porque me mandó toda como la documentación que tengo que estudiar y las cosas que tengo que aprender para ir allá y pues no ser un estorbo sino que realmente ayudar entonces entonces es eso sí me encanta me encanta la parte científica porque porque aprendo yo creo que es lo más importante porque no soy científico soy administrador de empresas pero aprender yo creo que y tener las ganas y la disposición sí sí voy a esto a la isla del coco con con Sol y bueno lo que vaya saliendo seguramente estoy dispuesto a aprender y a y a y a colaborar ok genial así que así sea solo en la difusión no siempre hay que ir al agua para poder ayudar sí así que todos los que nos están viendo si requieren la ayuda de Juan Manuel ya saben que él está dispuesta a colaborar como que tienes un poco de alma de biólogo por ahí en el fondo Juan Manuel pero 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 sabes que no no fue de siempre no ni tampoco ay no la descubrí con el buceo no lo que te digo conforme he ido buceando me he dado cuenta del deterioro del fondo marino y como que eso me ha hecho como sentar un poquito de conciencia y aparte sí investigarlo cómo puedo ayudar también la importancia de los animales porque ya no están porque antes sí estaban entonces he ido aprendiendo he ido aprendiendo he ido aprendiendo y he descubierto no el alma de biólogo pero sí esa parte del mar de la que quiero aprender como para poder replicarla y como para poder decirle con criterio a la gente hey de pronto podemos ayudar de esta manera claro y es muy muy importante oye y hablando de eso de que ya tienes varios años buceando y demás este cómo están ahí los ecosistemas marinos en Colombia si los estamos perdiendo o ahí vamos mira voy a ser totalmente sincero yo creo que se mantienen en un buen estado hay muchas cómo te digo hay muchas fundaciones organizaciones que se encargan o que están encargadas como de proteger y de mantener conozco mucha gente que desde su casa quiere ayudar y que lo hace si se han visto deteriorados si no voy a decir que no pero también creo que se está frenando se está frenando corales de paz está reimplantando corales por decirlo de alguna manera índigo en San Andrés también bueno la fundación mal pelo tiene su programa de adoptar un tiburón para su preservación y su protección entonces yo creo que que se están haciendo cosas que si se ha visto un poco afectado la última vez que estuve en San Andrés el año pasado fui fui como fui testigo del blanqueamiento a una escala mucho mayor estaba con fan y decía que el blanqueamiento estaba en un 75% más que en la misma época en otro momento en épocas pasadas entonces ver ese blanqueamiento eso es un aumento de la temperatura a nivel global entonces son ese tipo de cosas que que bueno que todos estamos aportando para que pase pero también hay mucha gente que está aportando para detenerlo para frenarlo y y ahí vamos sí pero aquí te preguntan que ¿cómo monitorean la mejora y deterioro de los lugares donde bucean? bueno se ve en principio se ve no solo con entrar uno sabe que había ahí de tanto bucear en un mismo sitio uno sabe que había ahí y de repente ya no está de repente uno ve la cantidad de peces que son indicadores de la salud uno resiste como puede ser el mariposa o el loro y ve que hay una disminución o que esta vez diezma de su población y entonces uno empieza a monitorar el impacto y el deterioro de dicha área ya obviamente hay investigadores científicos que sí van al agua y que toman datos y que bueno generan estadísticas como te digo por decir en los corales la salud de la recife se mide por muchas variables de otros factores entonces se miden se toman esos datos y ahí se saca pues como el estado y salud de la recife y cómo estaba antes y cómo está ahora y además que bueno hace unos meses San Andrés específicamente fue golpeado por esos huracanes en donde decían que pues las afectaciones han sido un poco graves en esa zona y aparte también el otro problema que tenían igual aquí en México lo teníamos con el pez león pero que estaban haciendo campañas para pescar y todo esto bueno sí el huracán bueno fueron dos huracanes yo estaba haciendo terminando mi day master en esa época viví los dos huracanes fui al agua después de ambos y las las consecuencias fueron graves más que todo como en la zona intermareal en esa zona intermareal rocosa donde generalmente posa mucha vida estaba todo desierto mucho coral fue afectado mucho coral blando pero pero el mar tiene una capacidad de regeneración muy 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 buena entonces después del huracán fui al agua y vi una cosa a los dos meses fui y ya vi un cambio de mejora entonces como que se ha ido regenerando poco a poco pero sí obviamente sufrió sufrió más que todo lo que te digo la zona intermareal que era donde golpeaba la ola donde llegaba ahí ahí se se vio bastante afectado el pez león es una una situación ya de de que se nos sale de las manos son unos peces bastante su capacidad de reproducción es muy muy alta entonces tenerlos controlados es súper difícil sin embargo lo hacen porque se dieron cuenta que es rico que comerlo es delicioso que el ceviche de pez león es muy bueno exacto entonces ya los pescadores están pescando mucho pez león lamentablemente pues es muy difícil erradicarlo por completo pero se trata de controlar por decirlo de alguna manera lo más que se puede sin embargo pues uno va a una inversión en el caribe y generalmente por lo menos un pez león ve ok bueno ahí se llevan el proceso oye alguna anécdota curiosa chistosa que te haya pasado no me han pasado puchas me han pasado sí tengo una lista desde que cuando estaba haciendo el daimacer me vomitaron encima un sí estábamos bajo el agua y estábamos bajo el agua y me dicen no no yo quiero subir estoy mareado lo subí y le dije que como estaba pues nada lo fui a remolcar hasta la orilla y era remolcando y le decía ayúdame con las aletas si puedes como que no podía como que estaba realmente mareado cuando de un momento o otro simplemente se volteó para para vomitar no sé tenía tenía todo un mar enfrente pero él decidió que el lugar perfecto para vomitar era encima mío y así y así muchas no he entrado y fuera el agua como buzo me he ido al mar sin aletas y sin caretas y estoy en el bote así como que no pues no no puedo ir porque no traje nada entonces un montón de cosas que eso o generalmente también bajo mucho y ese me pasa mucho bajo y voy a grabar como puse la SD o no tengo batería entonces son muchas anécdotas que uno dice bueno ahí uno va aprendiendo y se ríe ¿no? se ríe en su momento uno le da rabia como que ¿cómo no voy a traer las aletas? ¿cómo no voy a traer la cara? pero al final no será la última inversión tampoco entonces uno se termina riendo al final te preguntan que si buceas con arpón no no yo soy a mí el corazón no me da para meter unas aguayones en el cuerpo a un pez león la verdad yo no no me da lo apoyo totalmente casi todos mis amigos se van con con una con un arpón al mar por si vemos un pez león pero yo sinceramente no no soy capaz no soy bueno de hecho yo le tiro eso y y termina yéndose se me escapa y lo que lo dejo es herido por ahí muriéndose entonces como que como que yo con arpón no pero sí generalmente mis amigos o o muchas veces si va alguien con arpón por si vemos un pez león tengamos comida para la noche ok te preguntan ¿qué cosas te han sorprendido que te dejaron huella durante la aventura de bucear? perdón perdón ¿qué cosas? ¿qué cosas te han sorprendido que te dejaron huella durante la aventura de bucear? bueno la primera fue saber un tiburón fue un tiburón me casó o sea fue una de las cosas que digo wow quiero ver más y me dediqué a eso como a tratar de ir a sitios donde pudiera haber tiburones la gente la gente que he conocido buceando creo que generalmente los buces son personas maravillosas y una de las mayores ganancias que yo tengo como buzo es la gente que me ha quedado en los distintos sitios donde he ido a bucear he hecho muy buenos amigos y otra cosa que haya dejado huella en mí es el mar como tal gracias al mar pude tomar conciencia de la importancia que tiene de lo importante que es reciclar de lo importante que es tener buenos hábitos para poder proteger este planeta y fue gracias al mar porque yo no juzgo a la gente que no lo hace porque mi generación o por lo menos yo a mí no me enseñaron a reciclar de pequeño a mí no me dijeron en mi colegio tienes que reciclar o mi colegio era muy malo no sé pero 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 yo no crecí con ese hábito entonces ya uno viejo tiene que es diferente no agarrar el hábito por eso yo insisto mucho en que los niños son la base son los cimientos para enseñarles a reciclar y todo ese tipo de cosas entonces el mar la huella más grande que me dejó fue fue aprender a reciclar fue aprender a querer el planeta a empatizar con él a que me dolieran los animales o sea me duelen cuando yo veo estas imágenes de quien los matan quien los acenan el alector de tiburón me parece un acto bárbaro muy cruel sí súper cruel y me duelen me duelen como si estuvieran pegándole una patada a un perro entonces eso me ha dejado el mar y el buceo claro te pregunta Carly Díaz frente a una crisis de hiperventilación o taquicardia buceando ¿qué se debe hacer? bueno si estás hiperventilando porque hiciste un esfuerzo si no entiendes de repente una corriente muy fuerte te hace hacer un esfuerzo y empiezas a hiperventilar lo que tienes que hacer es como tratar de calmarte como tratar tratar de serenarte de respirar tratar de regular la respiración para que dejes de hiperventilar con respiraciones largas un poco continuas pero tratar de calmarte descansar por supuesto tienes que descansar pararle en ese momento la inmersión y decir voy a descansar si ya taquicarga bueno si ya sientes que el corazón está aquí haciendo así lo más recomendable y lo que yo diría es definitivamente suspender la inmersión empezar con un ascenso controlado totalmente lento muy seguro y ya en superficie pues definitivamente requiere que te revise un especialista ¿no? porque taquicardia taquicardia en un ambiente tan sereno como es el buceo que no es 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 extrañar un evento coronal y una cosa así y toda la otra y no sé eso yo no soy médico te preguntan ¿qué hace cuánto empezaste a bucear y en dónde? la primera la primera inmersión que yo hice en mi vida en mi vida fue en Curacao hace que tenía era adolescente pero que yo haya empezado a bucear en diciembre del 2016 en Barú nunca se me olvidaba con una un dive center que se llamaba PESLeon que creo que ya ni existe con ellos ahí fue ahí fue cuando yo le dije a mi mamá mamá ya sé lo que quiero hacer en la vida estudia ok bueno pues sigo invitando a todos los que siguen acompañando que si tienen alguna pregunta duda para Juan Manuel la dejen en los comentarios y mientras tanto Juan Manuel ¿cuándo vamos a ver esos videos fotos de Malpelo? estoy en eso es que llegué de Aruba y de una vez me monté en el barco de Malpelo entonces tengo un montón de material como que quisiera mostrar que es realmente valioso de Aruba de la isla de todo eso y obviamente tengo los de Malpelo que son algo increíble esta vez me fue espectacular yo creo que ha sido la mejor experiencia como uso de mi vida en cuanto a el pacífico se refiere en cantidad de animales en tamaño de animales el agua está un poco fría eso sí debo decirlo pero nada que no pudiera uno gestionar un buen traje nada poco a poco poco a poco los voy sacando poco a poco voy sacando videos también quiero hacer como un corto un corto de unos 3-4 minutos y estoy como en eso pero pues siempre lleva tiempo entonces hay poco a poco ok genial bueno y ya para ir finalizando ¿qué sigue para Juan Manuel en el museo? ¿qué sigue para Juan Manuel en el museo? lo que te digo más agua encima todas las oportunidades que tenga de ir a bucear lo voy a hacer estoy en la implementación de una cosa que se llama buceo inteligente o Smart Dive que es como enseñar un poquito a los buzos a disminuir su impacto como buzo que muchas veces creemos que solo es bucear y decir ya bueno yo buceo y me encanta el mar y lo protejo sino que de pronto como buzo generamos un impacto que lo desconocemos desde nuestra flotabilidad si no es correcta podemos generar un impacto chocando contra contra la superficie como corales este bueno todo eso inclusive desde el consumo mismo del aire tratamos como de mejorarlo para que los buceos sean más seguros más divertidos en fin es un tipo de buceo que me ha parecido bastante curioso estoy en conversaciones con gente que sabe mucho y me está ayudando como retroalimentando como lo puedo mejorar como puedo hacer 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 que sea mejor y ahí vamos de resto seguir buceando seguir yendo al mar seguir trabajando en esto seguir tratando de educar bueno educar suena suena como demostrar de enseñarle un poquito a la gente la importancia que tiene el mar y que yo desde mi oficio de buzo quiero compartirse me encanta que lo vean porque me encanta que eso haga que que se que se sumen como entes de conservación ok preguntan que como enseñas el buceo inteligente generalmente lo que hago es un briefing como en cualquier buceo del sitio un muy buen briefing no es simplemente quedamos ahí la profundidad no es tratar de hacer un buen briefing sobre lo que vamos a ver generalmente los sitios ya los he buceado muchas veces sobre lo que vamos a ver cuáles son los posibles impactos que podemos tener como uso en esos sitios cómo lo podemos disminuir y al terminar hacemos un debrief que en ese debrief lo que hacemos es tratar de corregir yo me voy persona por persona durante la inversión bueno no me voy sino que los voy viendo y desde mi conocimiento pues desde lo que yo he podido aprender es como como corregirlos de alguna manera diciéndoles cómo pueden mejorarlo cómo pueden ser mejores buzos y al final del ejercicio lo importante es que no sean no salgan de ahí buzos expertos profesionales de los mejores del planeta pero que si mejoren un poquito y que aprendan a interiorizar cada inversión para poder ser mejores cada vez que vayan al agua y cada vez que salen del agua aprendan a detectar como esas falencias para que las corrijan ok cata se pregunta que no te puede faltar cuando vas a bucear mi boya mi boya es algo con lo que definitivamente leído y estudiado y aprendido creo que es algo que no debe faltar no me falta y no yo creo que te diría que el snorkel pero se me ha quedado no debo no es un buen ejemplo pero te voy a confesar que se me ha quedado que bueno tampoco es que sea mi instrumento o mi herramienta favorita ok por aquí me andan preguntando a mí qué lugares de México recomiendo para bucear bueno mi estado de Veracruz la isla de Lobos el Caribe es hermoso en Oaxaca también y obviamente el mar de Cortés y por aquí te preguntan a ti Andrea Davis que cuál ha sido tu mayor miedo o pánico estando debajo del agua y si lo has superado cómo lo hiciste a ver ir al agua nunca me ha dado miedo ni siquiera la primera vez sinceramente pero hay momentos donde la ansiedad me gana o sea el buceo a corta visibilidad me hace sentir ansioso me hace sentir mucho más alerta pero pero si llega un momento donde te sientes ansioso porque no sabes que te puedes topar de golpe el buceo nocturno me encanta pero el buceo nocturno generalmente es más iluminado que el buceo de día con mala visibilidad entonces es eso como hoy día y también la sensación de tener muchos tiburones cerca no es que me dé miedo pero pues si si te cuestionas de será que este le va a dar por dar un bracito entonces porque ya son muchos pero de resto no o sea no es que lo supere yo creo que siempre lo voy a sentir pero lo manejo lo manejo de cara a disfrutarlo ok Pau Cervantes te pregunta ¿qué tan costeable es ser Dime Master? y que mucho éxito en todos tus proyectos mil gracias de verdad ¿qué tan costeable? yo pienso que es de los cursos más baratos es el más barato que tiene para ser profesional que es como el primer paso para ser un buceo profesional lo puedes hacer de muchas maneras puedes pagarlo con trabajo porque a fin de cuentas trabajas un montón siendo además cargando tantes y un montón de cosas y y la otra es pagar el curso y terminarlo y eso no es tan costoso yo creo que alrededor de unos 900 dólares puede costar no sé pero no es no es tan costoso yo creo que si si uno se pone juicioso creo que la le une la plata de alguna manera no es como un curso en su toque te gustara por 3 mil 4 mil ok te preguntan que si todavía llevas la cuenta de tus inmersiones las llevo digitalmente ya es sellar bitácoras y y copiar cuánto hay en 3 salir eso como que yo no lo hago pero pero si las llevo digitalmente siempre cada inmersión la registro ahí como en una plataforma pero ya no ya no con detalles creo que eso hace mucho no le dejé digital procesito y ya yo hoy ya no ok bueno pues ya estamos llegando al final de esa increíble charla Juan Manuel te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas compartido todas tus experiencias tus ayudas consejos y demás y la verdad es que lo disfrutamos mucho creo que la gente estuvo muy también muy participativa muchas gracias no claro que sí y muchas gracias a ti como te digo me encanta tu programa siempre lo veo las personas que no sigan allí o pueden seguir en Instagram también en YouTube como siempre lo he dicho hablar con personas como tú me hace sentir súper bien personas que llegan que educan que tratan de informar a la gente entonces nada soy un fan número uno de lo que haces por eso estoy acá y mil gracias y mil gracias a toda la gente que estaba ahí conectada mil gracias a las personas que preguntaron cualquier duda que tengan me pueden escribir al Instagram le pueden escribir a Gio también si son otro tipo de dudas de lo que Biología Marina y nada mil gracias feliz noche de verdad no sé Gio sí por aquí una última pregunta dice Pavo Cervantes que si tienes alguna marca de equipo de buceo favorita no 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 tengo ninguna tengo un collage de marcas en lo que es mi equipo que por lo menos en caretas la última que hice me estuvo gustando mucho una Tusa Paragon me pareció el Ferrari de las caretas la verdad una cosa brutal pero bueno mi traje es Crecy mi snorkel es Crecy mi chaleco es Bares entonces nada marca preferida no tengo la verdad comprenlo con lo que se sientan cómodos y lo que siempre le digo a la gente o sea compre algo que vos salgas de la tienda o sea que uno salga de la tienda y llegue feliz a la casa como que uy que bonito esto que compré porque muchas veces como que te meten los vendedores te meten cosas y como que no esto 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 no no lo que te sientas cómodo feliz que te guste que tú digas se me ve bien o que se yo eso de verdad ok y de buena calidad es muy importante es preferible hacer un un gasto adicional pero que te va a durar te va a perdurar en el tiempo aún por ahorrarse unos pesos tener que comprar al año para caretar ok por aquí ya Alexa dice que te vamos a llevar a bucear cuando vengas a México creo que al final tú nos vas a llevar a bucear super a ver gracias ahí está José hola bueno José es un amigo mi compañero de Aymaster que también le tocó hizo el Aymaster donde yo lo hice y y bueno también tiene un montón de historias y de experiencias que contarle de Aymaster que estoy seguro que algún día las va a compartir un saludo hermano sabes que te aprecio mucho y nada nos vamos a invitar también para ver si quiere compartirnos sus experiencias estoy seguro de que sí tiene un montón aparte que es un tipo que ha viajado mucho que conoce que ha buceado mucho al lado del mundo y que tiene mucho que contar ok José Soto aquí te hago la invitación espero hacer bueno pues muchas gracias por mandar gracias a todos que se conectaron mucho éxito espero algún día poder ir a bucear contigo en Colombia o donde sea claro que sí aquí a la orden siempre que quieras ok bueno muchas gracias a todos los que nos acompañaron los espero el próximo martes por una nueva invitada hasta luego hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.